¿Cómo lo haces ahí, maestro? ¡Continuamos! Algo para recordar que enjezó Y ese es Unibix, Unibix 19 Hoy la mañana, como eso de las 10 Un embatado, un día te vi pasar Iba enseñando tan bonita la canasta Y sin pensarlo, me tuve que alcanzar Si me tocaba la frota que llevaba Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste en tu costero que me pesca Y me agarré del partado lo pecor Y en una plaza, otra mañana Tú te fuiste Con la promesa de tu bronco regresar Una dorada que llevas en la canasta Y aquella bronca, otras manos va a parar Y es porque te quiero un corazón ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Te ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Arriba, chico! ¡Pis, por ahí! ¡Solo! ¡Pero, compadre, compadre! ¡Vamos, chico! ¡Nos echamos a otro, compadre! ¡Al ratón, ver! Cariño mío Esta despedida Me está matando Me está matando Oí Con lágrimas en mis ojos Te di un cuerpo a Dios No quiero oírme Dios no sabe Que me está matando Sí Fuimos muy felices Pero hoy se te revivinó Nunca había descubierto Tu imán engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Esta canción Esta canción va a dedicar ahí para las primas torres Mucho cariño, ahí le va Eso Preparad aquí los tiempos Me ha preguntado Me ha preguntado Que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo le digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme No, yo te quiero No, yo te quiero Y no te exigiero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a ahogar Igual te voy a ahogar Cuando voy a llorar Y lo que recordes es que Siempre te doy a querer Te aseguraré de la muerte cada día Aun con mis efectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el riesgo de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a ahogar por el riesgo de llorar Cuando te pido, aunque me pierdo y fuerte es esto Siempre te voy a querer Te aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis efectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el riesgo de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía Y tu mía Señora 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 De la borrachera Señora ¿Qué tal? Felicito a su aparicia Que he leído la noticia de que se ha casado ya Señora 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 ¿Qué tal? Yo le aplaudo a su desplante Porque de mujer galante Pasó a ser de sociedad Señora ¿Qué tal? ¿Dónde fuente le has salido? ¿De qué forma le has venido? Para echarse con corral Señora De la borrachera Reconozco que he perdido Pasó a estar un apellido Para ser mujer real Pasó a estar un apellido Para ser mujer real Bueno damas y caballeros Seguimos por acá Tregando la música A los amigos del convite El original convite del 4 Del 4 de octubre Por ahí Disfrutando la pista de baile A todas las parejitas Por ahí A todas las damas Que entran el convite Saludos especiales a ustedes A mí Continuamos con esto Que dice maestro Venga Dice Así Vista hermosa La gente de Misco También Saludos La gente de San Pedro A mí me gusta mucho Estar en la frontera Fuerte en la gente Más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte Cómo lleva La vida alegre, positiva Y sin problemas Aquí es todo diferente Aquí es todo diferente Todo todo de ti Y en la frontera 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 Todo respeto y cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que es muy blanca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo parecido En la frontera, en la frontera, en la frontera ¿Cuál es la frontera? Señor La frontera, muy parecido Es como el sol, todo lo ve La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente, todo es gracioso En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y el borracho de amor! Saludos amigo Edgarín Y nos vamos para las turcas compadre ¡Y el borracho de amor! Y por fin Dejé de hacerle gestos a tequila Te hice un experto en la realidad Gracias a todo el precioso ¡Y el borracho de amor! Tengo por ti, el orgullo se abrió de una botella Y cielo tiene más, tú ves que estrellas Haberte conocido, ha sido de la vida de mis tragedias Por razón y amor, me duele parte muy bien con tus recuerdos Perdiendo los modales y el dinero Andamos en sentido, besando tu fantasma y un rico Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes cargosa Lo que me falta es lo que a ti te lloza Y yo solo tengo, te oro este loco corazón Que me emborrachas de amor Un rico habían salido, así que muero Por no traer sus papeles y alambrador se pasaron Se cruzaron por el cerro Su ropa había agarrado Vivo en rodillas y alambrador se pasaron Era de noche y por eso la aliquilar se pasaron Y por ahí ha hecho la amistad Los piscos los esperaron Los piscos los esperaron Su piscos y piscos y piscos Un piscos y piscos Pero acaban queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para dolar es ganar El retrato de mi madre yo no te puedo cantar Porque sé muy bien que nadie puede ocupar su lugar No tengo muy bien presente cuando mi madre murió Desde el día de su muerte para mi todo se acabó Era mi único consuelo Era mi única ilusión Pero sé que desde el cielo me dará su bendición ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mándale una carta! ¡Aquí! ¡Al vendedor de tu marido! ¡Mándasela ya! ¡Mándasela! ¡Mándasela! ¡Y nos vamos pa' las tunas, señorín! ¡Miruya! ¡Vamos a las tunas! ¡Mándale una carta a tu marido! ¡Mándale una carta a tu marido! ¡Mirmi! Música Dime quien vas a vivir contigo Dime que se busque a otra mujer Dime que tenés un hijo mío Quien tan sólo yo podré querer Dime que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Y me seré libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás me estás olvidando Dile que conmigo morirás Mándale de caer hasta tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma de verdad Dile que en mente siempre, siempre vivirás Bueno, para lo que seguimos, seguimos, seguimos Ahí no vas Que vengan fuertes, fuertes los aplausos señores Ahí para los amigos, el convite Eso, mil gracias ahí por los aplausos